Nuestro colega Ángel Gabona se cruzó la calle para ir a documentar y grabar. Él estaba haciendo transmisión en vivo a través de su teléfono. Entonces se cruzó y le dispararon. En la alcaldía podemos ver la puerta y la pared de lo que es el cajero de vampro totalmente destruida. La CIDH ha tenido un compromiso muy definido con la vigencia de los derechos humanos, con el compromiso por la defensa de derechos fundamentales de las personas. Una serie de actos de represión, muerte, dolor, luto y derramamiento de sangre. Se han visto cosas que jamás pensé a mis 20 años que tengo llegar a ver en mi país. Múltiples ocasiones he tenido amenazas, he tenido represión. Tenemos un país que está postrado económicamente. Tenemos una diáspora en Costa Rica. Tenemos un equipo que está permanentemente en Nicaragua y nosotros hemos hecho ya varias visitas también. Y ahora estamos haciendo aquí una visita para ver la situación de los nicaragüenses en Costa Rica. Y esto es parte de lo que ustedes tienen que vivir, ¿no? Hay un camino que vos te metes como uno, dos, tres kilómetros, te puedes meter sobre la línea fronteriza, evitando los puestos del ejército y te metes. Costa Rica ha sido un país hermano que ha abierto sus corazones y ha abierto su frontera con las víctimas de violaciones de derechos humanos nicaragüenses. Ok, vea, vea dónde va el muchacho. El muchacho ya solicitó refugio. Él va a pedir para el hijo. Vaya con él. Ahí nada más llegar a la oficina de migración. Muchas gracias. Le agradezco. Bueno, bueno, que le vaya bien. Igual nuestra frontera es muy porosa. Sí. Nosotros, esto es un ejemplo, ¿ves? Pero ahí, como le dije ahora, hay puntos en donde lo que tenemos es una cerquita de alambre de pulso. Acá los recibimos, ellos muestran el documento allá en la entrada y después de que ingresan o muestran ese documento, se les asigna una tienda que lo separamos, ¿cómo? Por género. Lo separamos por grupos, hombres y mujeres solas en una parte, son grupos familiares por otra parte. En el caso mío, somos cinco aquí que ya tenemos varios días. Estamos esperando la respuesta de solicitud de refugiados. Sin eso no podemos hacer nada, no podemos solicitar trabajo. Asimilamos estas condiciones por Nicaragua. La mayoría sabíamos que no estamos en las mejores condiciones, pero lo aceptamos, por decirlo así, ¿verdad? Lo aceptamos. Que estamos aquí por nuestra responsabilidad de haber participado en la lucha. Nosotros no podemos hacer nada.